y fíjate, ¿sabes quién inauguró una heladería? Este muchachito está muy jovencito y va muy bien, su nombre es Sebastián Zurita y ahí en la heladería, porque además hace cuenta que hay helados de chicle con zarzamora, de chicharrón verde y demás y ahí le preguntaron que qué pasó con la francesita, que qué pasó con la francesita entonces dice que no, que lo que pasa es que estaban muy ocupados ellos, entonces digo que la gente que está ocupada no tiene pareja, no tiene novio, no nada, vamos a escucharlo Te relacionan, pero sin embargo no significa que esté pasando algo, o sea es lo que les platicaba ese día fuimos al antro todos, de ahí salimos a los tacos y a los que nos tocó las fotos fue a Gretel y a mí yo respeto muchísimo lo que ella tiene y nosotros somos amigos, entonces digo, yo siempre lo he dicho si hay fotos de algo y eso, pues saldrían y las hubieran sacado, eso es lo que vende, supuestamente el chisme de ese sentido entonces realmente a mí lo único que me conflictúa es que a ella la vayan a involucrar o la hagan ver mal porque yo no sé cómo esté en esos rollos de la vida, ni me toca a mí hablar de ello Apareció con Gretel Valdés mientras el marido anda ya en el mundial de hútbol oye mi hermano